Grupo Cero Televisión Hola Saludos Volvemos a este espacio en el programa 202 ¿Y qué poeta vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver a Víctor Jara Poeta chileno Cantautor chileno Y recopilador de muchas canciones Populares, digamos Víctor Lidio Jara Martínez Nació el 28 de septiembre de 1932 Posiblemente en el poblado de Quiriquina En la región de Ñuble, en Chile Víctor era el número 4 De los 5 hijos del matrimonio de Manuel Jara Y su esposa Amanda Martínez Ella poseía una melodiosa voz Dulce y fuerte Y era muy solicitada como animadora Había aprendido de pequeña Las canciones populares Que se cantaban en bodas Funerales Y en tiempos de cosecha Su padre Manuel Inquilino de tierras Pertenecientes a los grandes latifundistas De la zona Era campesino Los hijos debieron ayudar Al sostenimiento de la familia Desde edades tempranas Más aún cuando los abandonó su padre Tras unos años En la localidad De Lonquén Cuyos paisajes serían parte Del paraíso perdido De Víctor Jara Amanda se mudó Con sus hijos A la actual comuna De Estación Central En Santiago de Chile Con su hermano Lalo Víctor comenzó a estudiar En el Liceo Ruiz Tagle Mientras frecuentaba A la Acción Católica En una iglesia cercana Al puesto de comidas Donde trabajaba su madre En esos años Mediados de los 40 Se lo podía encontrar Guitarra en mano Entonando cuecas Y los éxitos de Lucho Gatica Dirigiendo una troupe Improvisada con amigos En alguna pieza teatral Recitando poemas De su autoría O disputando picados En los que siempre Sobresalía como puntero derecho En el recuerdo De sus amigos Se fijó el más fiel De los retratos De Víctor Jara Como artista adolescente Dice uno de sus amigos Dotado de una serie De condiciones poco comunes Una dentadura perfecta Una sonrisa cinematográfica Que no tenía relación Con la vida dura Que había llevado Lo que destacaba A Víctor Era una predisposición Extraordinaria Para lo artístico Era capaz de imitar El vuelo de los pájaros O de las mariposas Por medio de gestos Transformándose él En ave Moviendo todo su cuerpo En marzo de 1950 La muerte de su madre Amanda Sumió a Víctor En un enorme dolor Dejó sus estudios De contabilidad Para ingresar Al seminario redentorista De San Bernardo Tal vez En un intento De encontrar refugio A su desolación Él dice El desencuentro Con un mundo Que has mantenido Sólido Casa Y afecto maternal Y de pronto Desaparece Y desaparece Todo El sacerdotio El sacerdocio Finalmente No fue su vocación Pero Víctor Siempre rescataría Las experiencias De vida comunitaria Y también La participación En el coro gregoriano Como lo más valioso De los dos años Que pasó en el seminario Apenas devuelto A la vida secular Le tocó cumplir Con el servicio militar Obligatorio Una observación Suya De aquel momento Sobre quienes Integraban Las instituciones Armadas Podría ser parte De una explicación De la tragedia En la que va A asumirse Chile Dos décadas Más tarde Dice Creo que El militar Profesional Por el hecho De llevar uniforme Y tener autoridad Sobre el resto De los efectivos Pierde el sentido De su propia clase Conciencia de clase Amor por la memoria popular Sentido de lo colectivo Y lo comunitario Fueron tal vez Los principales rasgos Definitorios De la persona Y la proyección cultural De Víctor Jara El arte El arte por el arte Sin vínculo Consciente Con la realidad Social y política No era lo suyo En 1953 Se integró al coro De la Universidad De Chile Con el que Actuó Por primera vez En una apuesta De Carmina Burana De Carrof Al propio tiempo Ingresó también En la compañía De mimos De Enrique Noisbander Cada vez Más cautivado Por las posibilidades Del lenguaje escénico Comenzó La carrera De teatro En la Universidad De Chile Allí Conoció A la bailarina Inglesa Joan Turner Su compañera Hasta el final Joan Impartía cursos En la Universidad De Santiago Y Víctor Fue uno De sus alumnos Joan Jara Cuenta en su libro Víctor Jara Un sueño truncado Cómo comenzaron Su relación Cuando ella Atravesaba Un mal momento Amamantando A su primera hija Manuela Fruto de un matrimonio Frustrado Con Patricio Munster Un reconocido Coreógrafo Y director De ballet A quien había Conocido en Inglaterra Como pareja De ballet Y con quien Estaba casada Hasta poco antes Del alumbramiento De su primera hija Víctor Se presentó En casa De Joan En esa oportunidad Ofreciéndole Su ayuda Paralelamente A sus estudios De teatro Se hizo Un participante Activo Del movimiento De revaloración De la música Folclórica Chilena Investigando Y recopilando El canto Popular De distintas Regiones Del país Por entonces Comenzó Su relación Con estudiosas De la cultura Folclórica Como Violeta Parra Cuya obra Se transformó En uno De los faros De su derrotero Artístico Por entonces Participó En un disco Del conjunto Cuncumén Con una De las canciones Por él Recopiladas Se me ha Escapado Un suspiro Durante Durante Toda La década Del 60 Víctor Jara Desplegó Una intensa Actividad Como director De teatro Y compositor Con el conjunto Con Cuncumén Realizó giras Por varios países Socialistas De Europa Fue además De cantante Bailarín Y director Artístico Del grupo También colaboró Con Quilapayún Como autor Cantante Y director Mientras Editaban Sus primeras Canciones Como solista Se lo podía Encontrar Habitualmente En la Peña De los Parra Junto A Ángel E Isabel Parra Y al cantautor Y escritor Patricio Mans Entre otros En ese ámbito Se estaba gestando El movimiento De la Nueva Canción Chilena También colaboró Con otro conjunto Los Sinti Y Limani En 1964 Nace su hija Amanda Y Manuela Fue adoptada Por él O se Se considera Que tuvieron Dos hijas En matrimonio Manuela Y Amanda La publicación De su cuarto disco Pongo en tus manos Abiertas En 1969 Le dio a Víctor Una enorme Proyección Pública Que no hizo Más Que redoblar Su compromiso Como cantor Del pueblo Conocí Conocí De la poesía Hermosa Y natural De la vida Allá En el campo Mi madre Me enseñó A cantar Hoy estoy feliz Con lo que hago Pero también Descontento O impaciente Porque hay mucho Que hacer A veces Quisiera ser Diez personas Para hacer Diez cosas que el pueblo necesita al disco pongo en tus manos abiertas le siguieron Canto Libre en 1970 El Derecho a Vivir en Paz en el 71 La Población en 1972 y Canto por Travesura al año siguiente para el comienzo de la década de 1970 Víctor Jara se había convertido en un verdadero embajador de la cultura de Chile y de Latinoamérica en el mundo Las giras con sus canciones y los proyectos teatrales lo llevaron a La Habana Londres, Nueva York Moscú Berlín, Buenos Aires Bogotá Montevideo y Lima entre muchas otras ciudades En el Zizky participó en el encuentro internacional con la juventud vietnamita La guerra de Vietnam fue una de las realidades más repudiadas por los sectores culturales y políticos internacionales de la época Profundamente involucrado con el dolor causado por esta tragedia Víctor adaptó dándole un cariz antiimperialista y dirigió la obra de teatro Bien Rock de Megatherby Bueno vamos a hacer una primera ronda Norma Norma Palomita quiero verte ¿Cómo quitarme del alma lo que me dejaron negro siempre estar vuelto hacia afuera para cuidarse por dentro Palomita verte quiero Esta canción dice en el libro Joan que se la cantó a la vuelta de una de las giras de Europa a ella Deja la vida volar En tu cuerpo flor de fuego tiene paloma un temblor de primaveras Palomita Un volcán corre en tus venas y mi sangre como brasa tiene paloma En tu cuerpo quiero hundirme Palomita hasta el fondo de tu sangre El sol morirá morirá La noche vendrá vendrá Envuélvete en mi cariño Deja la vida volar Tu boca junto a mi boca Paloma Palomita Envuélvete en mi cariño Deja la vida volar Tu boca Junto a mi boca Paloma Palomita ¡Ay, Paloma! ¡Ay! ¡Ay, Paloma! ¡Ay! En tu cuerpo flor de fuego tiene Paloma una llamarada mía Palomita que ha calmado mil heridas Ahora volemos libres tierna Paloma No pierdas No pierdas las esperanzas Palomita La flor crece con el agua El sol volverá Volverá La noche se irá Se irá Envuélvete en mi cariño Deja la vida volar Tu boca Junto a mi boca Paloma Palomita Envuélvete Envuélvete en mi cariño Deja la vida volar Tu boca Junto a mi boca Paloma Palomita ¡Ay, Paloma! ¡Ay, Paloma! ¡Ay! Te recuerdo, Amanda Te recuerdo, Amanda La calle mojada Corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel La sonrisa ancha La lluvia en el pelo No importaba nada Ibas a encontrarte con él Con él Con él Con él Con él Con él Son cinco minutos La vida es eterna en cinco minutos Suena la sirena de vuelta al trabajo Y tú caminando lo iluminas todo Los cinco minutos te hacen florecer Te recuerdo, Amanda La calle mojada Corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel La sonrisa ancha La lluvia en el pelo No importaba nada Ibas a encontrarte con él Con él Con él Con él Con él Se partió a la sierra Que partió a la sierra Que nunca hizo daño Que partió a la sierra Y en cinco minutos Quedó destrozado Suena la sirena De vuelta al trabajo Muchos no volvieron Tampoco, Manuel Te recuerdo, Amanda La calle mojada Corriendo a la fábrica Donde trabajaba Manuel Plegaria a un labrador Levántate Y mira la montaña De donde viene el viento El sol Y el agua Tú Que manejas El curso de los ríos Tú Que sembraste El vuelo de tu alma Levántate Y mírate las manos Para crecer Estréchala Tu hermano Juntos Iremos Unidos En la sangre Hoy es el tiempo Que puede ser Mañana Líbranos De aquel Que nos domina En la miseria Tráenos Tu reino De justicia E igualdad Sopla Como el viento La flor De la quebrada Limpia Como el fuego El cañón De mi fusil Hágase Por fin Tu voluntad Aquí en la tierra Danos Tu fuerza Y tu valor Al combatir Sopla Como el viento La flor De la quebrada Limpia Como el fuego El cañón De mi fusil Levántate Y mírate Las manos Para crecer Estréchala Tu hermano Juntos Iremos unidos En la sangre Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén 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 Preguntitas Sobre Dios Un día Yo pregunté Abuelo ¿Dónde está Dios? Mi abuelo Se puso triste Y nada Me respondió Mi abuelo Murió en los campos Sin rezo Ni confesión Y lo enterraron Los indios Flauta De caña Y tambor Al tiempo Yo pregunté Padre ¿Qué sabes de Dios? Mi padre Se puso serio Y nada Me respondió Mi padre Murió en la mina Sin doctor Ni protección Color de sangre Minera Tiene el oro Del patrón Mi hermano Vive en los montes Y no conoce Una flor Sudor Malaria Y serpientes Es la vida Del leñador Y que naide Le pregunte Si sabe Dende Está Dios Por su casa No ha pasado Tan importante Señor Yo canto Por los caminos Y cuando estoy En prisión Oigo las voces Del pueblo Que canta Mejor que yo Si hay una cosa En la tierra Más importante Que Dios Es que naide Escupa sangre Pa' que otro Viva mejor Que Dios Vela por los pobres Tal vez sí Y tal vez no Lo seguro Es que él Almuerza En la mesa Del patrón Buenas No sé si se puede Es un poco Bueno Hay Parece ser que Duerme duerme Negrito Parece ser Que no es Certificable Seguro Que la canción Sea de Víctor Jara Sino que es una Canción recopilada Del cancionero Popular Que también Se atribuye A otros autores Claro Que cada Cada uno Tiene su Su interpretación No Duerme 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 Negrito Y tu mamá Está en el Campo Negrito Negrito Muchas cosas Para ti Te va a traer Carne de cerdo Para ti Te va a traer Muchas cosas Para ti Y si Negrito Que no se duerme Viene Viene el Diablo Blanco Y Le comen La patita Duerme Duerme Negrito Que tu mamá Está en el Campo Negrito Duerme Duerme Negrito Que tu mamá Está en el Campo Negrito Trabajando Trabajando Duramente Trabajando Sí Trabajando Y no le pagan Trabajando Sí Trabajando Y va cociendo Trabajando Sí Trabajando Y va de luto Trabajando Sí Pal Negrito Chiquitito Trabajando Sí Pal Negrito Chiquitito Trabajando Sí No le pagan Sí Sí Duramente Sí Sí Va tosiendo Sí Va de luto Sí Duerme Duerme Negrito Que tu mamá Está en el Campo Negrito Duerme Duerme Negrito Que tu mamá La versión de Atahualpa No la recordaba Sin embargo Lo escuché Va En fin El martillo El martillo Oh hermano Oh hermano Si tuviera un martillo Golpearía en la mañana Golpearía en la noche Por todo el país Alerta el peligro Debemos unirnos para defender la paz Si tuviera una campana Tocaría en la mañana Golpearía en la noche Por todo el país Alerta el peligro Debemos unirnos para defender la paz Si tuviera una canción Cantaría en la mañana Cantaría en la noche Por todo el país Alerta el peligro Debemos unirnos para defender la paz Ahora tengo un martillo Y tengo una campana Y tengo una canción que cantar Por todo el país Martillo de justicia Campana de libertad Y una canción de paz Continuamos La canción El derecho de vivir en paz Grabada en 1971 La había dedicado al líder Del vietnamita Ho Chi Minh Víctor Jara fue militante De las juventudes comunistas Su compromiso con el futuro De Chile Lo llevó a participar Con su música No solo en las movilizaciones Políticas Sino también En los espacios propios De las bases populares Junto con otras personalidades De la cultura chilena Víctor Jara Trabajó comprometidamente Con el proyecto político De la Unión Popular Que llevó al gobierno En 1970 La opción socialista De Salvador Allende En esos años Tuvo una actuación destacada Vinculada Vinculada a las políticas Culturales En 1973 Hizo su última visita A Cuba Para asistir Al encuentro De música latinoamericana Como representante De Chile Yo canto Dice A los que no pueden Ir a la universidad A los que viven Penosa y duramente De su trabajo A los que son abusados A todos esos Que se llaman Pueblo Con toda la magnificencia Que encierra la palabra El golpe militar Del 11 de septiembre De 1973 Contra el gobierno De Salvador Allende Sorprendió a Víctor Jara En la Universidad Técnica Del Estado Para participar En una actividad Junto al presidente Un grupo De militares Cercó Los edificios De la universidad Y detuvo A funcionarios Docentes Y estudiantes Quienes debieron Pasar la noche En la escuela De artes Y oficios Para ser Trasladados A la mañana Siguiente Al Estadio Chile Para entonces Convertido En campo De concentración En el Estadio Chile Víctor Jara Escribió Su último poema Somos cinco mil Que más tarde Llegaría A las manos De su compañera Joan Por un Otro Otro detenido Que se lo acercó Qué espanto Causa el rostro Del fascismo Llevan a cabo Sus planes Con precisión Artera Sin importarles Nada La sangre Para ellos Son medallas La matanza Exacto De heroísmo Es este el mundo Que creaste Dios mío Para esto Tus siete días De asombro Y de trabajo Es un fragmento Del poema Que después leeremos En su totalidad La canción Como arma Así titula Joan Jara Un capítulo De su libro Víctor Jara Un sueño Truncado Y cita Palabras de Víctor Refiriéndose A la penetración Cultural Del American Way of Life Estilo de vida Norteamericano En Chile Y otros países De América del Sur La penetración Cultural Constituye Un árbol Frondoso Que nos oculta Que podamos ver Nuestro propio sol Cielo Y estrellas Por lo tanto Nuestra lucha Por ver el cielo Que nos cobija Pasa por cortar Este árbol De raíz El imperialismo Norteamericano Entiende La magia De la comunicabilidad En la música E insiste Y insiste En penetrar En nuestra Juventud Con toda clase De música Comercial Como hábil Desaparecer Por eso Somos más bien Cantantes Revolucionarios Que de protesta Porque este término Ya nos parece ambiguo Y porque ya está Utilizado por el imperialismo Solo En un cuarto En un cuarto De una pensión Inglesa Víctor Jara Compuso en 1968 La canción Que con el tiempo Se transformaría En un himno Al amor Y la lucha Obrera Te recuerdo Amanda Había llegado A Inglaterra Invitado Por el British Council Para realizar Actividades Relacionadas Con la dirección Teatral Sobre esta canción Diría más tarde Ya tenía algo En mi cabeza Es la historia De una pareja Joven De obreros Que conocí Me hice amigo De ellos Supe de sus problemas Y sentí Cuando se separaron En el hotel Donde vivía En la capital inglesa Acompañado De mi guitarra Diforma la canción Hubo dos Amandas En la vida De Víctor Jara Su madre Y la menor De sus hijas Para el personaje Masculino De la canción Eligió El nombre De su padre Manuel Aunque no es Un poema Autobiográfico A partir de 1960 Las canciones Ya no eran Autobiográficas Sino comprometidas Con el proceso Revolucionario Latinoamericano Como El aparecido Dedicada Al Che Guevara Sus canciones Eran coreadas En manifestaciones Callejeras Reprimidas Por la policía Con gases Lacrimógenos Y carros De chorros De agua Durante Durante las Manifestaciones A favor De la reforma Universitaria En 1967 Y sucesivos De estas Experiencias Surgió una Composición Que Víctor Compuso Y que cantaba Con los Quilapayún Mobile Oil Special El título Era un juego De palabras En base Al nombre De la Brigada Antidisturbios Y la Multinacional Cuya presencia En Chile Era muy Notoria En 1969 Ocurrió Otro hecho Muy importante Donde hubo Un enfrentamiento Entre campesinos Que habían Tomado Un yermo Cercano A Portomont Al sur De Chile Habían Sido Reprimidos Por la Policía A punta De ametralladora En ese evento Hubo ocho muertos Setenta heridos Eso dio lugar A la creación De la canción Preguntas Por Puerto Mont Que fue cantada Por primera vez En la manifestación Convocada Por estudiantes Y sindicatos En rechazo A la matanza En ese acto Y muchos sucesivos Jara fue amenazado Y perseguido Por jóvenes De ultraderecha Las tres canciones Mencionadas Se incluyen En el disco Pongo En tus manos Abiertas Editado En junio De 1969 Por la discoteca Del cantar Popular Dicap Perteneciente A la juventud Comunista Para el primer Festival De la nueva Canción Chilena Compuso Y presentó Plegaria A un labrador Que animaba A los campesinos A luchar Por una sociedad Justa Esta fue La primera vez Que el cantautor Actuó En el estadio Chile Donde Convirtieron Luego En campo De concentración Al año Siguiente Es cesado En la casa De la cultura De Ñunoa En cuya Academia De folclore Víctor Daba clases Como los compañeros Docentes Decidieron Secundarlo El gobierno Decidió Cerrarla Aduciendo Que iban A hacer Reformas Paralelamente Se desempeña Desde 1968 En el Instituto De Teatro De la Universidad De Chile Que llevó A escena La obra De Vietroch Sobre la Guerra De Vietnam Compuesta Por Megan Terry Y adaptada Por él Dice Vietroch No puede ser Trasladada A la manera De Estados Unidos Decididamente Aquí no hay Copias posibles La posición Que yo he tomado Ante esta obra Es la del juicio Y condena Al imperialismo Pero la obra Prosigue No es solamente Un retrato De esta guerra De sus horrores De sus miles Y miles De vietnamitas Muertos Día a día Por defender Lo que es de ellos Contra las hordas Invasoras Del Pentágono Es mucho más Es el drama De gran parte Del pueblo Norteamericano De la madre Del soldado Que se ha enviado A una guerra Que a él Le parece extraña En 1970 El Partido Socialista Unión Popular Elige a Salvador Allende Como candidato A la presidencia En sus mítines Se escucha la música De la nueva canción Chilena Con artistas Que apoyaban La campaña Los Parra Inti Illimami Inti Illimani Y Kilapayun La marcha Que se compuso Para la campaña Se tituló Venceremos Con música De Sergio Ortega Y letra De Víctor Jara Seguimos La próxima ronda Si hay que respirar Un poco Un minuto El derecho A vivir en paz El derecho El derecho De vivir Poeta O Chimín Que golpea De Vietnam A toda la humanidad Ningún cañón Borrará El surco De tu arrozal El derecho De vivir En paz Indochina Es el lugar Más allá Del ancho mar Donde revientan La flor Con genocidio Dinaplan La luna Es una explosión Que cunde Todo el clamor El derecho De vivir En paz Tío Nuestra canción Es fuego De puro amor Es palomo Palamar Olivo Del olivar Es el canto Universal Cadena Que hará Triunfar El derecho De vivir En paz Juan sin tierra De un hombre Que fue a la guerra Y anduvo En la sierra Herido Para conquistar Su tierra Lo conocí En la batalla Y entre tanta Bala era Él Que es revolucionario Puede morir Donde quiera El general Nos decía Peleen Con mucho valor Les vamos A dar parcela Cuando haya Repartición Mi padre Fue peón De hacienda Y yo Un revolucionario Mis hijos Pusieron Tiendas Y mi nieto Es funcionario Gritó Emiliano Zapata Quiero Tierra Y libertad Y el gobierno Se reía Cuando lo Iban a enterrar Vuela Vuela Palomita Párate En aquella higuera Que aquí Se acaba El corrido Del mentado Juan Sin tierra El arado Aprieto firme Mi mano Y hundo el arao En la tierra Hace años Que llevo en ella Como no estaré agotado Vuelan mariposas Cantan grillos La piel se me pone negra Y el sol brilla 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 El sudor Me hace surcos Yo hago surcos A la tierra Sin parar Vuelan mariposas Cantan grillos La piel se me pone negra Y el sol brilla Brilla Y brilla El sudor Me hace surcos Yo hago surcos A la tierra Sin parar Afirmo bien La esperanza Cuando pienso En la otra estrella Nunca es tarde Me dice ella La paloma Volará Afirmo bien La esperanza Cuando pienso En la otra estrella Nunca es tarde Me dice ella La paloma Volará Volará Vuelan mariposas Cantan grillos La piel se me pone negra Y el sol Brilla 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 Y en la tarde Cuando vuelvo En el cielo Apareciendo una estrella Nunca es tarde Me dice ella La paloma Volará 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 Como yugo De apretado Tengo el puño Esperanzado Porque todo Cambiará Manifiesto Yo no canto Por cantar Ni por tener Buena voz Canto Porque la guitarra Tiene sentido Y razón Tiene corazón De tierra Y alas De palomita Es como El agua Bendita Santigua Glorias Y penas Aquí se encajó Mi canto Como dijera Violeta Guitarra Trabajadora Con olor A primavera Que no es Guitarra De ricos Ni cosa Que se parezca Mi canto Es de los Andamios Para alcanzar Las estrellas Que el canto Tiene sentido Cuando palpita En las venas Del que morirá Cantando Las verdades Verdaderas No las lisonjas Fugaces Ni las famas Extranjeras Sino el canto De una lonja Hasta el fondo De la tierra Ahí donde Llega todo Y donde Todo comienza Canto Que ha sido Valiente Siempre Será Canción Nueva Zamba Che Vengo cantando Esta zamba Con redoble libertario Mataron Al guerrillero Che Comandante Guevara Selvas Pampas Y montañas Patria Muerte Su destino Que los derechos Humanos Los violan En tantas Partes En América Latina Domingo Domingo Lunes Y martes Nos imponen Militares Para sojuzgar Los pueblos Dictadores Asesinos Gorilas Y generales Explotan Al Perdón Que los derechos consiguió liberar a nuestro pueblo del dominio explotador. A Cuba le dio la gloria de la nación liberada. Bolivia también le llora su vida sacrificada. San Ernesto de la Higuera le llaman los campesinos, selvas, pampas y montañas, patria o muerte su destino. Casitas de barrio alto. Las casitas del barrio alto con rejas y antejardín, una preciosa entrada de autos esperando un peyote. Hay rosadas, verdecitas, blanquitas y celestitas, las casitas del barrio alto todas hechas con recipol. Y la gente de las casitas se sonríen y se visitan. Van juntitos al supermercado y todos tienen un televisor. Hay dentistas, comerciantes, latifundistas y traficantes, abogados y rentistas y todos visten por icrón y todos triunfan con prolen. Juegan bridge, toman martini dry y los niños son rubiesitos y con otros rubiesitos van juntitos al colegio. Hay. Y el hijito de su papi luego va a la universidad comenzando su problemática y la intríngulis social. Puma putpitillos en Austin Mini, juega con bombas y con política, asesina generales y es un gánster de la sedición. Vientos del pueblo, vientos de pueblo. De nuevo quieren manchar mi tierra con sangre obrera. Los que hablan de libertad y tienen las manos negras. Los que quieren dividir a la madre de sus hijos y quieren reconstruir la cruz que arrastrara a Cristo. Quieren ocultar la infamia que legaron desde siglos, pero el color de asesinos no borrarán de su cara. Ya fueron miles y miles los que entregaron su sangre y en caudales generosos multiplicaron los panes. Ahora quiero vivir junto a mi hijo y mi hermano. La primavera que todos vamos construyendo a diario. No me asusta la amenaza, patrones de la miseria. La estrella de la esperanza continuará siendo nuestra. Vientos del pueblo me llaman, vientos del pueblo me llevan, me esparcen el corazón y me avientan la garganta. Así cantará el poeta, mientras el alma me suene por los caminos del pueblo, desde ahora y para siempre. Vientos de Miguel Hernández. ¿Cómo? Una conversación con Miguel Hernández. Vientos del pueblo es un verso de Miguel Hernández. La violencia recrudeció más en la derecha y en consecuencia la policía mata a un joven sindicalista de 18 años en una manifestación. Fue enorme la respuesta popular repudiando este asesinato. Es el tema de la canción El alma llena de banderas, que dedica al joven muerto Miguel Ángel Aguilera. Esta canción fue contribución de Víctor en el segundo festival de la nueva canción chilena. Unión popular llegó al poder y lo artístico tuvo su auge. Otra historia que plasmó en canción fue la de Luchín, un niño marginado que rescataron en los servicios sociales de la universidad cuando tenía un año, que era pequeño y muy débil para su edad. Padecía pleuresía y vivía en condiciones infrahumanas en su paupérrimo hogar. Joan y Víctor le llevaron a su casa hasta que una amiga de ambos, compañera de la universidad, le adoptó. En 1972 trabaja como compositor musical en Televisión Nacional de Chile. Aliende, democráticamente elegido, gobierna desde noviembre de 1970 hasta septiembre de 1973, fecha en que se produce el golpe de estado. Junto a otros profesores de la Universidad Técnica del Estado, donde ese día cantaría en un acto en el que participaría el presidente Allende, Víctor Jara fue llevado detenido el mismo 11 de septiembre de 1973 al Estadio Chile. Allí fue brutalmente torturado. Quemaduras de cigarrillos en la cara, quebramiento de dedos, simulacros de fusilamiento y finalmente el 16 de septiembre lo acribiliaron. A los pocos días su cuerpo fue aliado en las cercanías del cementerio metropolitano. Tenía 44 impactos de bala. El autor de la plegaria del labrador fue enterrado en un nicho N.N. del cementerio general. Víctor Jara presente. Ahora y siempre. La muerte de Víctor Jara conmocionó a la comunidad cultural del mundo entero. Con los años, personalidades como Peter Seeger, Harry Belafonte, Joan Manuel Serrat, Bono, Peter Gabriel, Harold Pinter, Darío Faux, Enma Thompson, Vanessa Reguerey, Rafael Alberti, Ernesto Cardenal, Vicente Alexandre, Violeta Parra, entre otros muchos, sumaron sus voces a los reclamos por el asesinato. Las acciones llevadas adelante por su viuda Joan y sus hijas Manuela y Amanda desde la Fundación Víctor Jara permitieron avances en el esclarecimiento de los hechos, la justicia y la preservación de la memoria de este cantor del pueblo. A partir de 2003, el Estadio Chile pasó a llamarse Estadio Víctor Jara. Sus canciones fueron interpretadas por artistas de diversas nacionalidades y generaciones, entre ellos Fito Paez, Silvio Rodríguez, Fermín Magurusa, Boom Boom Kid, Ana Tijú, León Gieco, Víctor Heredia, Javier Calamaro, Ratos de Porao, Joan Baez, Pedro Aznar, Ana Belén, Bruce Spinten, Reyes Gaines de Maquín y Los Jaivas. No se puede matar a un cantor. En octubre de 2019, la sociedad chilena fue protagonista de numerosas jornadas de movilización, en pie de lucha por un modelo alternativo al neoliberalismo imperante en las últimas décadas. A pesar de la feroz represión, el estallido siguió hasta marzo de 2020 en todo el país. Como resultado, Chile consiguió iniciar un proceso constituyente que pondrá fin a la herencia constitucional pinochetista y también configurar un nuevo escenario político con la mayor participación de fuerzas progresistas. Como una figura tutelar de esa epopeya, Víctor Jara estuvo presente con la imagen de su rostro en miles de pancartas y en las voces de una multitud que reinventando y parafraseando su canción El Derecho de Vivir en Paz recorrió las calles de Chile para revivar el sueño truncado en septiembre de 1973. Bueno, luego aparece la biografía consultada que ya la pondremos en la revista. Bueno, solamente decir que en discográfica publicó en 1966 Víctor Jara, en el 67 Canciones Folclóricas de América, en el 69 Pongo en tus manos abiertas, en el 70 Canto Libre, en el 71 Derecho a Vivir en Paz, en el 72 La Población y en el 73 Canto por Primavera, 40. Estaba a punto de cumplir 41. Y el teatro, bueno, también tiene una trayectoria muy importante. Produjo muchísimas, no produjo, sino participó, dirigió numerosas obras de teatro. Ya lo podrán leer en la revista. Hacemos la tercera vuelta. Preguntas por Puerto Montt. Muy bien. Voy a preguntar por ti, por ti, por aquel, por ti que quedaste solo y el que murió sin saber. Y el que murió sin saber, y el que murió sin saber. Murió sin saber por qué le acribillaron el pecho luchando por el derecho de un suelo para vivir. Hay que ser más infeliz que el que mandó disparar, sambiendo cómo evitar una matanza tan vil. Puerto Montt, 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 Puerto Montt. Usted debe responder, señor Pérez Suscovich, ¿por qué al pueblo indefenso contestaron con fusil? Señor Pérez, su conciencia, la enterró en un ataúd y no limpiaron sus manos ni toda la lluvia del sur, ni toda la lluvia del sur. Murió sin saber por qué. Le acribillaron el pecho luchando por el derecho de un suelo para vivir. Hay que ser más infeliz que el que mandó disparar, sabiendo cómo evitar una matanza débil. Puerto Montt, 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 Puerto Montt. Luchín Frágil como un volantín en los techos de barracas, jugaba el niño Luchín con sus manitos moradas, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro. El caballo lo miraba en el agua de sus ojos, se bañaba el verde claro, gateaba a su corta edad, con el potito embarrado, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro, el caballo lo miraba. El caballo era otro juego, en aquel pequeño espacio, y al animal parecía le gustaba ese trabajo. Con la pelota de trapo, con el gato y con el perro, y con Luchito mojado. Si hay niños como Luchín, que comen tierra y gusanos, abramos todas las jaulas pa' que vuelen como pájaros. Con la pelota de trapo, con el gato y con el perro, y también con el caballo. El amor es un camino que de repente aparece. El viento juega en la loma, acariciando el trigal, y en el viento la paloma practica su libertad. El amor es un camino que de repente aparece, y de tanto caminarlo, se te pierde. Con la primera alborada la tierra voy a sembrar. Descubro el surco del agua que corre libre hacia el mar. La vida encontré en tus ojos, fui como el viento y el mar. Son mis únicos tesoros que no me podrán quitar. El aparecido, dedicada al Che Abre sendas por los cerros, deja su huella en el viento, el águila le da el vuelo y lo cobija el silencio. Nunca se quejó del frío, nunca se quejó del sueño, El pobre siente su paso y lo sigue como ciego. ¡Córrele, córrele, córrela! ¡Por aquí, por allí, por allá! ¡Córrele, córrele, córrela! ¡Córrele, que te van a matar! ¡Córrele, córrele, córrela! Su cabeza es rematada por cuervos con garra de oro, como lo ha crucificado la furia del poderoso. ¡Hijo de la rebeldía! Lo siguen veinte más veinte, porque regala su vida, ellos le quieren dar muerte. ¡Córrele, córrele, córrele, córrela! ¡Por aquí, por allí, por allá! ¡Córrele, córrele, córrela! ¡Córrele, que te van a matar! ¡Córrele, córrele, córrela! El hombre es un creador Igualito que otros tantos De niño aprendí a sudar No conocí las escuelas Ni supe lo que es jugar Me sacaban de la cama Por la mañana temprano Y al laito, eh, mi papá Fui creciendo en el trabajo Con mi pura habilidad Me las di de carpintero De estucador y albañil De gasfiter y tornero Puchas que sería güeño Haber tenido instrucción Porque de todo elemento El hombre es un creador Yo le levanto una casa O le construyo un camino Le pongo sabor al vino Le saco humito a la fábrica Voy al fondo de la tierra Y conquisto las alturas Camino por las estrellas Y hago surco la espesura Aprendí el vocabulario del amo Dueño y patrón Me mataron tantas veces Por levantarles la voz Pero del suelo me paro Porque me prestan las manos Porque ahora no estoy solo Porque ahora somos tantos Está bien posicionado el tío, eh El alma llena de banderas Ahí debajo de la tierra No estás dormido, hermano, compañero Tu corazón oye brotar la primavera Que como tú, soplando, irán los vientos Ahí, enterrado cara al sol La nueva tierra cubre tu semilla La raíz profunda se hundirá Y nacerá la flor del nuevo día A tus pies heridos Llegarán las manos del humilde Llegarán sembrando Tu muerte muchas vidas traerá Y hacia donde tú ibas Marcharán cantando Ahí, donde se oculta el criminal Tu nombre brinda al rico muchos nombres El que quemó tus alas al volar No apagará el fuego de los pobres Aquí, hermano Aquí, sobre la tierra El alma se nos llena de banderas Que avanzan contra el miedo Avanzan Venceremos Estadio Chile Somos cinco mil aquí En esta pequeña parte de la ciudad Somos cinco mil ¿Cuántos somos en total En las ciudades y en todo el país? Somos aquí diez mil manos Que siembran y hacen andar las fábricas Cuánta humanidad con hambre, frío, pánico, dolor Presión moral, terror y locura Seis de los nuestros se perdieron En el espacio de las estrellas Un muerto Un golpeado como jamás creí Que se podría golpear a un ser humano Los otros cuatro quisieron quitarse Todos los temores Uno saltando al vacío Otro golpeándose en la cabeza Contra el muro Pero todos con la mirada Fija de la muerte ¿Qué espanto causa el rostro del fascismo? Llevan a cabo sus planes con precisión artera Sin importarles nada La sangre para ellos son medallas La matanza es acto de heroísmo ¿Es este el mundo que creaste, Dios mío? Para esto tus siete días de asombro y trabajo En estas cuatro murallas Solo existe un número que no progresa Que lentamente querrá la muerte Pero de pronto Me golpea la consciencia Y veo esta marea sin latido Y veo el pulso de las máquinas Y los militares mostrando su rostro de matrona Lleno de dulzura ¿Y México? ¿Cuba? ¿Y el mundo? Que griten esta ignominia Somos diez mil manos que no producen ¿Cuántos somos en toda la patria? La sangre del compañero presidente Golpea más fuerte que bombas y metrallas Así golpeará nuestro puño nuevamente Canto Que mal me sales cuando tengo que cantar espanto Espanto Como el que vivo Como el que muero Espanto De verme entre tantos y tantos momentos del infinito En que el silencio y el grito Son las metas de este canto Lo que nunca vi Lo que he sentido Y lo que siento Hará brotar el momento Muy bien Muy bien Olga, ¿eh? El Víctor Jara lo tenemos que ver, ¿eh? Yo estuve a punto de abandonarlo Sí, por eso te lo digo Pero Muy bien Muy bien Son todas canciones, ¿verdad? No, no, qué barbaridad Matar una Una persona tan especial Bueno, pero quizás es por eso lo hicieron, ¿no? Será Digo, porque el tipo estaba muy comprometido Y muy seriamente comprometido Digo que Una por él Claro Es que cuando lo llevaron preso En el Cuando en el estadio Le dijeron Ah, vos sos el que canta No sé qué Bueno, lo individualizaron enseguida Y le hicieron las mil y una fecharías Durante tres días Horrible, horrible Pero bueno Como 20, 30 cantores Cantando Bueno, y se hicieron muchos documentales Hay muchísimo material Sobre él Muchísima Hubo mucha repercusión en todo el mundo Yo rechazo a la barbaridad Sí No, y es un ensañamiento ya perverso Cuarenta Eso Bueno, por ahí en el poema dice No, la matanza es un acto heroico No, la sangre son medallas Digo, que es como les interpreta su manera de pensar No, ahí lo capta en ese poema Cuántos hombres muertos Para que sobreviva la libertad Pensamiento Otro pensamiento Y aparte también La interpretación de Que hace la gente frente a ese miedo Ese horror frente al fascismo Unos se matan Otros se vuelven locos Pero te imaginas el tipo En el campo de concentración Seguir escribiendo hasta el último minuto Antes de que lo mataran Todo esto va a producir el poema Es una interpretación Ahí en ese momento Ese Que el momento brotará ¿No? Brotar el momento Sí, no pierde la ilusión Ahí Que puede ser lo que le hizo Soportar la tortura ¿No? Era para algo eso ¿No? Qué horror Sí Y también la denuncia Que hace del imperialismo De la comercialización De las canciones ¿No? Qué bien expresado Pero han comido todo ¿No? Se comen todo Sí Cómo rechaza Canción de protesta Porque dice que ya está Prostituida Prostituida Sí Canción revolucionaria Muy bien Qué bueno Muy bien ¿Qué número de programa Era este? 202 Qué bonito Capicuán Y entonces El próximo día Seguimos ¿Quién presenta? Y de Olga Viene Laura Virginia Le toca Le toca Virginia Por eso ¿No? Le toca Virginia Claro Pero Laura se adelantó Antes de Olga Virginia Laura sustituyó a Olga Porque estaba Ahora te toca a ti Virginia Elena Y Cruz Vienen Bueno Seguimos Seguimos Muy bien Adiós 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 Chao Chao Seguimos Chao No estamos Exactamente En ningún sitio Somos esos Arcángeles Negros Lo CC por Antarctica Films Argentina